En el estado de Nuevo León, una serie de secuestros masivos has acudido a la comunidad, dejando tras de sí un rastro de miedo y desesperación. En este video, exploraremos los detalles escalofriantes de estos eventos, las posibles implicaciones detrás de ellos y las acciones que las autoridades están tomando para enfrentar esta crisis. No te pierdas esta inquietante narrativa que revela los oscuros rincones de la sociedad y la lucha por la seguridad y la justicia. En una escalofriante serie de eventos, el estado de Nuevo León ha sido testigo de un preocupante aumento en los casos de secuestro, con al menos 17 personas de cuatro familias diferentes reportadas como desaparecidas. Los individuos armados, cuya identidad aún no ha sido confirmada, presuntamente perpetraron estos actos de violencia en los municipios de Salinas, Victoria y Ciénega de Flores. Según informes de medios locales, estos eventos aterradores ocurrieron de manera casi simultánea durante la noche y la madrugada del miércoles. Estos sucesos han generado un clima de temor y consternación en la comunidad, así como una creciente preocupación entre las autoridades locales y la población en general. La magnitud y coordinación de estos secuestros apuntan hacia una planificación cuidadosa por parte de los perpetradores, lo que resalta la gravedad de la situación de seguridad en la región. Los recientes casos de levantones han sacudido a la población del estado de Nuevo León, donde individuos armados perpetraron estos actos violentos al irrumpir en los hogares de familias residentes en las comunidades, los villarreales y los morales de Salinas, Victoria. En Salinas, Victoria, un total de 12 personas pertenecientes a tres familias distintas fueron víctimas de estas acciones, siendo privadas de su libertad sin que se conozca hasta el momento su estado de salud ni su paradero. Estos hechos han generado una profunda consternación y alarma en la comunidad, ya que el destino de las personas desaparecidas sigue siendo incierto. La brutalidad y coordinación de los atacantes sugieren una planificación meticulosa, lo que aumenta la gravedad y la urgencia de la situación. En este contexto, las autoridades locales se encuentran bajo presión para tomar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y llevar a los responsables ante la justicia. La incertidumbre sobre el bienestar de las víctimas y la ausencia de información concreta sobre su paradero agravan aún más la angustia de sus seres queridos y de la comunidad en general. La situación en Nuevo León se torna aún más sombría con la adición de otro incidente de secuestro masivo, esta vez en el municipio de Ciénega de Flores. El pasado sábado 23 de marzo, cinco personas pertenecientes a una misma familia fueron víctimas de un levantón. Este grupo está compuesto por el padre, la madre, dos hijos y la novia de uno de ellos. Este desafortunado suceso, que se suma al reciente levantón ocurrido en Salinas, Victoria, profundiza la preocupación y el temor dentro de la comunidad. La vulnerabilidad de las familias frente a este tipo de violencia atroz es evidente y la incertidumbre sobre el destino de los secuestrados aumenta la angustia entre sus seres queridos y la población en general. A pesar de los esfuerzos en curso por parte de las autoridades locales, particularmente el Grupo Antisecuestros de la Fiscalía de Nuevo León, para investigar los casos de secuestros masivos y otras desapariciones en la zona, hasta la fecha no se ha proporcionado ninguna información oficial sobre este reciente suceso. La falta de actualizaciones por parte de las autoridades ha generado una sensación de inquietud y frustración dentro de la comunidad, que anhela respuestas y acciones concretas frente a esta alarmante ola de violencia. La ausencia de información oficial solo profundiza la incertidumbre y la ansiedad entre los familiares de las víctimas y la población en general. Es importante destacar que este reciente suceso en el estado de Nuevo León evoca a un incidente similar ocurrido en el pasado, cuando se reportaron secuestros masivos en diversos puntos de la capital del estado de Sinaloa. En esta ocasión, un total de 66 personas, que incluían a varias familias, fueron víctimas de un levantón por parte de individuos armados. La similitud entre estos dos eventos es preocupante y resalta la gravedad de la situación de seguridad en varias regiones de México. La violencia indiscriminada y la vulnerabilidad de las familias frente a estos actos atroces son motivo de profunda consternación y alarma tanto a nivel local como nacional. En este trágico episodio, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que para el día 24 de marzo se había logrado la liberación de 58 de las 66 personas que fueron secuestradas en distintas zonas de Culiacán. Sin embargo, la incertidumbre persiste respecto al paradero y el bienestar de las personas restantes que aún no han regresado a sus hogares. La falta de información sobre el destino de estas personas aumenta la preocupación y la angustia entre sus familiares y la comunidad en general. Las autoridades continúan trabajando arduamente para esclarecer el paradero de los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia. Por otro lado, durante la mañana de este sábado, se reveló que las fuerzas del orden habrían conseguido la liberación de al menos 7 personas, proporcionando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que rodea este trágico suceso. Sin embargo, el destino de las personas restantes aún permanece desconocido, lo que aumenta la preocupación y la incertidumbre entre sus familiares y la comunidad en general. Aunque aún no se ha identificado oficialmente a los responsables de los levantones en Nuevo León y Sinaloa, las investigaciones sugieren la posible implicación de varios grupos. En primer lugar, se señala a los carteles del narcotráfico, entre ellos el Cártel del Noreste, conocido por su presencia en Nuevo León y asociado con actos de violencia, incluyendo secuestros. Además, se considera al Cártel de Sinaloa, aunque menos presente en Nuevo León, no se descarta su responsabilidad, especialmente en los levantones en Culiacán. También se investiga la posible participación de otros carteles, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. En cuanto a las bandas de secuestradores, se especula sobre la implicación de bandas locales en las áreas afectadas. Asimismo, no se descarta la participación de grupos independientes sin afiliación cartelista. Además, se considera la posible intervención de otros grupos, como los paramilitares, especialmente en áreas con presencia de autodefensas. Se plantea la remota posibilidad de motivaciones políticas detrás de estos hechos, aunque no se ha descartado ninguna hipótesis en las investigaciones en curso. Además de los grupos mencionados, se investiga la posible complicidad de funcionarios públicos corruptos, sospechados de colaborar con los grupos criminales responsables de los levantones. También se indaga sobre la participación de empresas criminales que operan en la región. La investigación de los levantones es compleja y requiere un enfoque multifacético por parte de las autoridades. Los levantones, conocidos también como secuestros express, constituyen una práctica atroz en la que un grupo armado priva ilegalmente de su libertad a una persona. Este tipo de actos se han vuelto cada vez más frecuentes en México, especialmente en estados como Nuevo León y Sinaloa. Los grupos que llevan a cabo levantones lo hacen por una variedad de motivos. En primer lugar, pueden utilizarlos como medio de intimidación y para ejercer control sobre el territorio. Además, los secuestradores pueden buscar extorsionar a las víctimas exigiendo un rescate a cambio de su liberación. También se emplean como métodos de ajuste de cuentas entre grupos rivales o para eliminar a personas consideradas indeseables. En algunos casos, los secuestradores torturan a las víctimas para obtener información sobre sus actividades o las de sus allegados e incluso pueden forzarlas a unirse a grupos criminales. El desenlace de un levantón puede variar según el motivo detrás del secuestro. En ciertos casos, las víctimas son liberadas después de unas horas o días sin que se haya exigido un rescate. En otros casos, la liberación se produce después de que se haya pagado un rescate. Lamentablemente, también hay situaciones en las que las víctimas son ejecutadas por los secuestradores, mientras que en otros casos simplemente desaparecen sin dejar rastro. Estas prácticas generan un clima de terror y angustia en la población. Es imperativo que las autoridades implementen medidas contundentes para combatir este fenómeno y proteger a la sociedad del flagelo de los levantones. Si bien no hay una confirmación oficial, la posibilidad de que los levantones sean utilizados como una táctica de presión contra el gobierno no puede descartarse. Esta teoría cobra fuerza al considerar ciertos antecedentes. En primer lugar, los carteles del narcotráfico en México cuentan con un historial marcado por la violencia extrema, mostrando una disposición a emplear métodos drásticos para alcanzar sus objetivos. Además, los levantones podrían interpretarse como actos de venganza por parte de los carteles contra el gobierno, en respuesta a operativos o acciones que han afectado sus intereses y operaciones. Otra posibilidad es que los secuestros sean utilizados como una forma de presionar al gobierno para que libere a miembros de los carteles que se encuentran detenidos. Esta hipótesis se ve reforzada al observar la similitud entre los levantones ocurridos en Nuevo León y Sinaloa y los sucesos registrados en Culiacán en 2019. En aquel entonces, los secuestros masivos se produjeron luego de la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín el Chapo Guzmán. Si se confirma que los levantones tienen como objetivo ejercer presión sobre el gobierno, ello representaría un desafío grave para las autoridades. Sería necesario implementar una respuesta enérgica por parte del Estado para prevenir la expansión de esta práctica y salvaguardar la seguridad de la población. Y con esto concluimos otro episodio de nuestro canal. Esperamos que esta inmersión en la realidad de los secuestros masivos en Nuevo León te haya brindado una perspectiva más profunda sobre los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Recuerda mantener la atención en temas importantes como la seguridad y la justicia y juntos trabajemos para construir un futuro más seguro para todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.